Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clantumplario, como siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empace 2 Definitive Edition, donde vamos a seguir con nuestro espectacular torneo de unidades únicas, las unidades de castillitos que tienen todas las civis, y vamos a ver ahora mismo, como es costumbre, primero como va el cuadro de clasificación. Los más veteranos, pues ya sabéis que ese numerito que sale a la derecha de algunas civilizaciones es la valoración que da el juego a las 51 unidades desplegadas referente al costo de dichas unidades. Bueno, comentar el anterior partido, que supongo que habréis visto, de los birmanos contra los gemeres, la verdad es que la valoración de los gemeres pensaba que iba a ser mayor, 1836. Si lo comparamos, por ejemplo, con los persas, que es 3815, la verdad es que deja mucho que desear, es más del doble, y aún así los gemeres lograron asestar un 50-0. Ya sabéis también que tuvimos una especie de error, de bug, que luego al final en las estadísticas la cosa no se mostraba bien, de hecho marcaba que había 57 elefantes gemeres, cuando en realidad había 50 más el reserva. Pero bueno, esperemos que ese bug se haya resuelto, que fuese una cosa puntual, y si no, pues nada. Ya veremos cómo hacemos el recuento. Hoy vamos a ver el partido de Celtas contra Españoles, dos civilizaciones muy muy clásicas de este titulazo. Los españoles vinieron en el Age of Conquerors, en la primera expansión del juego, que salió yo creo que al año siguiente. Tenemos al conquistador de élite, costo 60 de comida, 70 de oro. Artillero montado único de los españoles, fuerte contra infantería, débil contra piqueros, guerrilleros y monjes. Curioso esto de que sea débil contra monjes. Parte con unas estadísticas base de 70 de vida, 18 de daño, 2 de armadura cuerpo a cuerpo, 2 de armadura antiproyectil y 6 de alcance. Recordemos que al ser una unidad de pólvora, cuanto más lejos esté el objetivo a disparar, más le va a costar acertar. Esto es, todas las unidades de pólvora de cerca acertan más y mejor. Vale, entonces bueno, algo a tener en cuenta, quizás para las primeras hondonadas de disparos, porque, bueno, los celtas, que tenemos aquí el Good Raider. Por favor, antes de nada, si alguien sabe por qué se ha quedado con el nombre del Good Raider y no invasor de pastos que no hacía daño a nadie, y no lo sabíamos todos muy bien, que lo dejé por favor en comentarios, pero una respuesta elaborada, ¿vale? Costos, 65 de COVID a 25 de oro, unidad de infantería, única celda, desplazamiento rápido. Lo que os decía, quizás este desplazamiento rápido juegue a su favor para no comerse muchas hondonadas de proyectiles. Fuerte contra infantería y armas de asedio, débil contra arqueros y caballería. Vale, ¿el conquistador es un arquero? Pues sí y no. Vale, pues es una unidad de pólvora montada, así que bueno, lo podemos considerar como arquero, precisamente porque, bueno, te va a disparar de lejos, así que toda la infantería va a ser débil contra arqueros, salvo que tengan una armadura muy potente contra ello. En el caso del Good Raider no es el caso, porque va a tener 80 de vida, 13 de daño, 0 de armadura cuerpo a cuerpo, 1 de armadura antiproyectil. Esto era el problemilla que destacábamos, y 0 de alcance, porque es una clase de melee. Así que, bueno, lo va a tener jorobado, pero vamos a ver. Ya sabéis que esto sobre todo es ver cuánta cara pueden plantar ciertas unidades en clara desventaja. En este caso vamos a ver a estos Good Raider. Yo creo que los españoles tienen todas las de ganar, pero aún así cuando estén arrinconados quizás los invasores de pastos puedan, no sé, poner las cosas un poco difíciles. Vamos a ver, de todas maneras. Podéis hacer vuestras propias apuestas, sobre todo en números, porque yo creo que la victoria estaréis conmigo, aunque los españoles, pues bueno. Aquí es donde son más peligrosos porque están ya cerquita los trabucos aquí no fallan. Bueno, el Good Raider cuando cogen a un conquistador, depende del focus, sí que lo llegan a derribar, porque claro, es muy difícil. Fijaos en todos estos que están aquí detrás, vida entera disparando ahí a placer. A ver, queda uno, dos, uno, ahora... Mira, mira, fijaos como libra, todas las balas que está esquivando. Eso es a lo que me refería al principio, que realmente de lejos fallan bastante estas unidades de pólvora, pero de cerca son mortales. Y como era de esperar, pues los españoles han ganado el encuentro con el conquistador de élite, que se coloca con 90 de vida, 18 de daño, un 5 de armadura cuerpo a cuerpo, que es lo que más les ha servido ahora mismo. 6 de armadura antiproyectil, que no está nada mal, pero en este caso no les ha servido de nada, y 6 de alcance, sin mejorar. Goodrider de élite, tiene 17 de daño en total, 3 de armadura cuerpo a cuerpo, 5 de armadura antiproyectil, que eso, quieras o no, pues ha ayudado a quitarse 5 de daño de aquí, así que les estaban haciendo 13. Un poquito de supervivencia les ha dado, aunque con sus 80 de vida, pues al final han sucumbido a sus escopetazos. La verdad es que en vida estaban bastante igualados, y en velocidad de golpeo, por así decirlo, uno de disparo y el otro de golpeo, los Goodrider evidentemente golpeaban bastante más rápido. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, vamos a ver las estadísticas, a ver si con suerte el error del anterior se ha resuelto. No sé si salir o retirarme, porque... vamos a retirarnos, y ahora salir del mapa, a ver si así... vale, militares, bueno, esto va bien, y esto se ha vuelto a buguear. Bueno, pues ya lo habéis visto, evidentemente, unidades perdidas, aquí deberían aparecer números. No sé deciros, no sé deciros cuántos conquistadores han podido quedar con vida, o solo unos 15 o así. Tendré que verme el vídeo, pausarlo y contarlos a mano para poder actualizar el cuadro bien, pero... Bueno, es que la verdad es que estos fallos se te quitan las ganas de hacer vídeos de este tipo de estadísticas, porque, fijaos, esto tampoco requiere mucho, mucho tiempo, pero imaginaos una cosa más currada y que quieres de verdad ver las estadísticas detalladas. Si te sueltan estos bugs, pues... que bien, ¿no? En fin, seguiremos, aunque los tengamos que contar a mano, ¿vale? Pero bueno, no es culpa nuestra. Hay que echarle la bronquita aquí a los amigos de Lease of Empace. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, revisaremos los números de este partido en el siguiente vídeo, ¿vale? Cuando os haya podido contar. Venga, chicos, nos vemos en el siguiente.